Por acá les cuento que este año se pretendía recibir al 3 de noviembre, como suele decirse, con bombos y platillos, pero la pandemia ha cambiado cada una de las actividades y ha obligado a modificar un sinnúmero de planes. Sin embargo, no deja de ser muy importante y mucho más este año porque será el bicentenario de la independencia de Cuenca. Así que vamos a ver una notita. El municipio de Cuenca y sus concejales habían conformado un comité para que se encargue de la organización del bicentenario y a pesar de que se mantiene, han tenido que alternar la planificación porque los recursos que se pretendían usar para preparar una serie de proyectos y productos han tenido que priorizarse por la emergencia sanitaria. Reformar el presupuesto para cubrir las necesidades de salud de la población cuando atravesábamos, probablemente todavía atravesamos en el presente lo más crudo de la pandemia. Un espacio no para celebrar un año más allá del año jubilar, el bicentenario es un espacio para replantear la visión que tenemos de Cuenca, la visión urbana de Cuenca, la visión de Cuenca como polo de desarrollo. Por lo tanto, los proyectos y la agenda del bicentenario incluye proyectos que se van dispersando en un horizonte de hasta 5, 6, 7 años en el futuro. Las obras pensadas están relacionadas con el bicentenario, abordando los temas de producción, comercial, industrial y turística. Al no haber reventos masivos, la agenda es reorientarse más, como decía, hacia el tema productivo, hacia el tema del emprendimiento, hacia el tema de la salud, hacia el tema de la cultura. Los otros proyectos de infraestructura, esos no se tocaron. Por ejemplo, dentro del bicentenario se pensaba el tema de la plataforma del mercado mayorista de IACAO y cuestiones como esas que no se han tocado. El presupuesto sigue ahí, sigue vigente. Por lo contrario, vamos a privilegiar al pequeño constructor. La idea es usar la tecnología para transmitir a través de las plataformas virtuales. Es muy delicado suspender la sesión solemne, siendo el caso de que no es cualquier sesión solemne del 3 de noviembre. Si es que se hace, se tendrá que hacer con un número mucho más limitado de personas, procurando apoyarnos mucho en la tecnología para que se haga una transmisión amplia, para que toda la ciudadanía pueda presenciar esta importante sesión solemne sin necesariamente acudir. De esta forma, es como los cuencanos y su ciudad celebrarán los 200 años de independencia entre el aislamiento y el distanciamiento social.